Bienvenidos a Colombia 4.0, el encuentro de ecosistemas digitales más importante de América Latina, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este es uno de los eventos más importantes de América Latina en tecnología. El año pasado tuvimos 25 mil participantes, este año esperamos 30 mil. Y creo que ver este auditorio lleno nos demuestra que sí es uno de los eventos más importantes con todos los pabellones que tenemos. Y la meta y el sueño que nosotros nos propusimos hace un año y seis meses es que Colombia debe convertirse en una potencia digital. Significa que la tecnología tiene que ser el elemento transformador de nuestro desarrollo. Con más de 200 speakers y alrededor de 23 mil asistentes, Colombia 4.0 potencia la industria digital con herramientas para la nueva era de la inteligencia artificial. A través de conferencias, paneles, talleres presenciales y digitales durante dos días con una agenda académica, comercial y de inversión. En Colombia 4.0 contamos con la asistencia de grandes representantes expertos en los diferentes ecosistemas de innovación. Esto no va a parar, la inversión es demasiado grande, nunca se ha visto una inversión tan grande ni avances tan rápidos a la velocidad que vemos. Pensemos en crear, no solamente consumir, porque ahora es muy fácil crear aplicaciones. Investiguen, busquen qué herramientas hay y cómo las pueden incorporar en sus trabajos personales. Hay inversionistas que creen en proyectos agrícolas, hay científicos que publican, hay productores, hay agroexportadores, hay startups de diferentes países. Y se ha creado una comunidad muy interesante porque ya ahora sí hay intercambio de información para que el ecosistema siga creciendo. El audio digital está creciendo, no para de crecer. Como bien sabéis, intentan transformar el sector en el que vivimos. Lo que sí que es verdad que los patrones de consumo cambian. La gente ya no sincroniza tanto el FM, sino que usan la app, la aplicación, los smart speakers, etc. Como ministro de las TIC, los invito a que tengamos esperanza, a que tengamos fe en el país, a que creamos en Colombia, a que sigamos invirtiendo, sigamos creando, sigamos innovando. Este país nos necesita puestos en el progreso. Necesitamos que la gente que quiere aprender, que sabe o que está en el sector de la tecnología, nos apliquemos a sacar este país adelante. ¡Gracias!